Este miércoles se inauguró la segunda etapa de las obras del puerto de Colonia, que incluyen la construcción de una línea de pasarela fija y un edificio intercambiador de pasajeros. La inversión fue de 4 millones de dólares. En el mismo acto, el presidente de la ANP anunció la adjudicación de la tercera etapa de la obra en el puerto de pasajeros de Colonia. Se resolvió la adjudicación de la tercera etapa, una inversión de 20 millones de dólares que va a comenzar en el mes de marzo del próximo año y tiene que ver con una tercera pasarela, una manga, la mejora del muelle, todas las defensas del puerto, el muelle de unión también se va a transformar. Es decir que para el segundo semestre del 2024, el puerto de Colonia podemos decir que va a estar en las mejores condiciones y va a ser un orgullo para los colonienses, pero va a ser un orgullo para todo el Uruguay. Se estima que la obra aquí en el puerto de Colonia esté concluida en el año 2024. Por otra parte, la Administración Nacional de Puertos también anunció una inversión en el departamento de Colonia, concretamente en el puerto de Nueva Palmira, por más de 20 millones de dólares. Son cuatro licitaciones que vamos a hacer al mismo tiempo. Una tiene que ver con una mejora de la circulación, eso significa el edificio sede y donde están las oficinas de los funcionarios no van a estar más dentro del recinto portuario, sino que van a estar al ingreso. Vamos a hacer un edificio nuevo, esa es una licitación. Otra es la incorporación de defensas en toda la terminal portuaria. Y otra es la mejora en los muelles, que yo creo que nunca tuvieron o nunca fueron reparados. Si ustedes lo visitan Palmira, tenemos dificultades, tenemos muelles que necesitan reparaciones. Bueno, hemos tomado la decisión de reparar toda la infraestructura portuaria y todos los muelles de Palmira. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.